bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo les vamos a mostrar unas novillitas de diferentes encastes no son razas puras pero seguro que les va a gustar como por ejemplo esta es una novillita gear en esta podemos decir que segunda generación de sansao ya que la mamá es hija directa del gran campeón sansao bueno entonces esta si es pura verdad esta novillita gear segunda generación de sansao la mamá es hija directa de sansao o sea que sansao vendría siento el abuelo de esa novillita así es como se maneja la genética este 14 es un hindu brasil generalmente de color vermejo no necesariamente siempre pero es una forma en que se pueden distinguir aquí tenemos una novilla encastada se bucana la siguiente es una novia broncis con guir buena ternera y las primeras dos a la izquierda y aquí tenemos esta que es una novia gear con un poquito de holstein ya tres cuartos de guir no es pura pero ya para tener buenas crías con buen rendimiento es súper especial verdad para quienes están pensando en todo ello así es que miren las novillitas qué les parecen estas novillas contáctenos para darles el número ahí del dueño don giovanni para poder así hacerles el enlace y vamos a preguntar si todavía las tiene esperemos que sí bueno pues don giovanni estaría que no verdad que ya haya podido ya la haya podido vender todas pero siempre verdad siempre hay algunas disponibles y aquí están viendo ustedes el lote que él se maneja de estas novillas y mientras tanto las volvemos a meter en su corral y estas novillas allá se van ahí van en filita marchando qué bonitas se ven y les agradecemos que nos hayan visto comenten por favor búsquenos en las redes sociales estamos siempre en su canal el salvador en el campo